Tras años de espera, los vecinos del sector de Punta Paula en Isla Coldite inauguraron el sistema de electrificación que dota de suministro eléctrico durante las 24 horas a 86 familias que residen en esta zona. Toda la gente de la isla muy contenta por este logro tan anhelado que por muchos años. Hubo mucha gente que se fue esperando la luz. Nos cambia la vida en muchos aspectos porque tenemos las 24 horas luz. La hora que uno se levanta no es como antes estar haciendo andar el generador ni cuestiones. Solamente uno va y pone el dedito como decía la señora y tenemos luz. La iniciativa que tuvo un costo de 730 millones de pesos se enmarca en el proyecto de electrificación para 11 islas del archipiélago proyectado para 1700 familias en su totalidad. Se da inauguración un proyecto bien potente, el último de las 11 islas que están proyectadas en el proyecto de electrificación. La potencia instalada, la suma de los 28 transformadores es alrededor de 165 kilowatt también. Entonces está sobredimensionada la isla por si se necesita aumentar algún consumo o alguien que quisiera edificar más construcciones para poder conectarse a nuestra línea de media o baja tensión. Le mejora ostensiblemente la vida vivir en lugares aislados. Esto tiene la posibilidad de recreación, de usar computador, de usar lo mismo que hacen en una ciudad que tiene luz permanentemente. Estamos contentos por ello porque estamos terminando un ciclo de las tres islas que es Cailín, Laitec y Coldita. Aquí tuvimos mayores problemas, tema de las servidumbres de paso por la tenencia de la tierra, pero sin duda alguna pudimos sacar esa observación y esos obstáculos adelante con la voluntad de Saesa, con las gestiones de los dirigentes y con las instituciones que estuvieron presentes acá también, bienes nacionales, CONAF, CONADI y también la gobernación. Proyecto para el cual se instaló alrededor de 24,7 kilómetros de línea media tensión, 28 transformadores con una potencia de 165 kilovatios, todo alimentado con un sistema combustible con capacidad de 13.000 litros, lo que permite una autonomía en electricidad para esta isla de cinco meses de operación.